Jesús puede perdonar el pasado y tus errores. Si no me crees, mira este poderoso testimonio de amor, gracia y la capacidad de perdón de Jesús a la mujer samaritana. Este relato te ofrece una reflexión profunda sobre su misericordia y cómo Él te ofrece redención a pesar de nuestras imperfecciones. Puedes ver en Juan 4.16.18 Jesús le dijo, ve, llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido, porque cinco maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Querido amigo o amiga, la belleza de esta historia radica en la respuesta de Jesús ante el pasado de la mujer. No la condena ni la rechaza, sino que la perdona y le ofrece la oportunidad de una nueva vida. Jesús quiere ofrecerte lo mismo. Él no te condena. Te acepta tal y cual eres, pero quiere transformarte. De la misma forma en que la mujer samaritana vivió una experiencia transformadora al sentir la gracia y el perdón de Jesús, Él anhela que tú también puedas experimentarlo. Quizás te identifiques con ella en tu propia vida y puedas estar luchando con algún pecado, error o fracaso. No obstante, quiero decirte que a través de su sacrificio en la cruz, Él te ofrece perdón y redención. Sin importar cuán roto, rota, manchado, manchada, puedas sentirte. Querido amigo o amiga, la gracia de Jesús no se basa en tus merecimientos, sino en su amor incondicional. Te invito hoy a que te acerques a Jesús con humildad y sinceridad, para encontrar no solo perdón, sino también una fuente inagotable de agua viva. Oremos juntos. Gracias Jesús, porque hoy tu sacrificio y amor por mí cubre mis errores, fracasos y pecados. Tú ya no tienes en cuenta mi pasado. Puedo comenzar de nuevo. Te amo, Jesús. Amén. Él quiere darte una vida nueva. Eres un milagro.